aquí atrás no hay otro pasaje de esos entonces tiene que estar por el otro la están moviendo vámonos la están moviendo 5 o 8 unidades llegan al pondaje los que van a llegar en apoyo llegan al pondaje y 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 la gente está tomando habitaciones, 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 estamos a hacer que al condado ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Resiste una patrulla! ¡Tengo una moto 93 adentro! ¡Tengo la ubicación! ¡Gracias! Miren, estamos por uno de estos pasajes. A ti, a ti, a la sirena de una vez y mande el apagado. Vamos para adentro. Central, central, con uno. Loro, nene. 5, 8, 5, 8. Otro es que cubren el perímetro de allá. Loro, nene, ¿qué? 13, 9, 13, por 14. Active la alarma. Loro, nene, faro, ¿qué? Tiana, loro, nene. Mira dónde estamos. Estamos por este pasaje. Aquí atrás no hay otro pasaje de estos. Entonces tiene que estar por el otro. La están moviendo. Vamos, la están moviendo. Ojo, al oído, al oído, al oído. Al oído. ¡Cualio, al oído! Este jambio está por ahí. Vámonos, vámonos. Este jambio está por ahí. Este jambio está por ahí. Vamos a correr allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos a tirar de aquí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Saquemos las capas, hacer curar la zona. Y ya los comandos encargan hasta ahí los hago la vuelta. No nos meten niña. Acá subo, aquí la sacamos Listo Gracias a mi comando, gracias Cari acá, ya metió la casa Ahí antes hasta la policía y metió Irmita ese Gracias por ver el video.